Hay aplausos porque el que se marcha es Medunjanin. Se retira Medunjanin del fútbol profesional. 70 minutos de partido, 10 y media de la noche de este inolvidable 2 de junio para él. Haris Medunjanin abandona el fútbol, lo hace aplaudiendo a todo el estadio de Castalia. Sí, no, es increíble, no puedo decir nada mal de esta afición, como te dijo antes, desde el primer día me recibió muy bien aquí y nada, agradezco mucho eso y está siempre en mi corazón. Una vez tienes que colgar tus botas y eso, y eso fui yo y aquí en Castalia terminar mi carrera es algo bonito. Espero que nos vemos pronto y para ayudar a este club para seguir adelante.